Hoy estoy aquí, mañana ya no pasado, mañana por donde estaré Hoy estoy aquí, mañana ya no pasado, mañana por donde estaré Lo dejamos todos, cartita recibirá, mi nombre pronunciará Pero mi presencia ya no lo tiene, esa bolita cita Cartita recibirá, mi nombre pronunciará Pero mi presencia ya no lo tiene Así bailamos todos Hoy estoy aquí, mañana tal vez donde estaré Solo recuerdos que darán Si yo no, padrino, Juancito Mesa La pura verde, ¿eh? Mi ciudad, Villanueva Cantamos todos y dicen ¿Y dónde regalamos? Hoy estoy aquí Mañana ya no pasado, mañana por donde estaré Esa bolita cita Hoy estoy aquí Mañana ya no pasado, mañana por donde estaré Por donde Cartita recibirá, mi nombre pronunciará Pero mi presencia ya no lo tiene Esa buena cita, chicas ¿Dónde está la manchita más cervecera? Arriba las cervezas Textiles Pullman Marilyn Gore, feliz cumpleaños Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos Así se goza Anda nomás Anda por donde has venido Porque como tú hay muchos Corrupción Así es, así es Ahora sí Después de todo Anda nomás me dices Ritmo ¿No? ¿Ya decidí?